En la guerra que se librará en los últimos días estarán unidos, en oposición al pueblo de Dios, todos los poderes corruptos que han apostatado de su leactad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, o sábados. Dice el Señor, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Algunos tratarán de poner obstáculos en el camino de la observancia del sábado, diciendo, vosotros no sabéis cuál es el día de reposo. Pero parecen entender cuándo llega el domingo, y han manifestado gran celo en formular leyes que obliguen su observancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!